Miren, este carro dice No estás Pero yo le digo Si estoy No se crean, ese chiste fue malísimo No me bloqueen Lo que yo y mi papá tenemos en común Es que amanecemos bien despeinados Hija de su pinche madre Y si, como se me arriesga el pelo Siempre andamos peleando Por las pinches ligas Si no me importa el precio de la gasolina ¿Qué me va a importar lo que la gente dice de mi? Mentiras, no tengo carro No manches, papi, ¿qué crees? Me acaban de hablar de Yermalife Que voy a hacer su modelo, wey Para ese producto del chupapanzas, wey No manches, estás bien gordo Por eso, wey, pero yo voy a hacer el antes Luego contratan un mamado para el después ¿Cómo ves? ¿Ya estás listo? Ya, listo Ok, pues, prende el carro y vámonos Ok, 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 ok Oh, ok ¿Qué chinga voy a ir? ¿Me quieres matar o qué? ¡Mamá qué! It was a red light I had a...